Hola a todos, hoy voy a enseñaros como controlar mini drones de este tipo y casi todos los drones recreativos como Shima, JJRC, VL Toys y demás con la emisora Turnigy 9X, así que comenzamos con el vídeo Lo primero que necesitaremos será la emisora Turnigy 9X o la FlySky TH9X, ya que son las mismas muchos de vosotros ya la tendréis, de los montajes de la F450 y demás, y de otros drones para mí es la mejor en cuanto a relación calidad-precio, de la más barata ya que por ejemplo en la FlySky FS i6, la que hay por 40€, se puede hacer el mismo proceso pero es mucho más complicado y lleva mucho más rollo, así que lo ideal es tener esta para poder realizar este proceso, después de esta ya nos iríamos a la emisora Taranis pero ya son 200€, ya no interesa demasiado tener esa emisora, a no ser que volemos drones de carreras y seamos un poco más profesionales en el tema, pero bueno, como opción barata esta es la emisora que yo he utilizado siempre, me ha funcionado bien y además ahora puedo volar este tipo de mini drones para controlar este tipo de mini drones necesitaremos este módulo que estáis viendo ahora mismo cuesta 8€ y os dejaré como siempre el enlace de compra en la descripción de este vídeo para que le echéis un vistazo este módulo simplemente hay que instalarlo quitando el módulo original de la emisora lo sacamos, en mi caso como es la Turnigy, pues bueno, tenemos el cable de la antena aquí que se puede solventar soltando la de dentro y tal, pero bueno, para el tutorial, para que lo veáis se instala aquí el módulo, lo instalaríamos aquí, haríamos coincidir el conector y ya tendríamos instalado el módulo una vez instalado el módulo en la emisora, no nos funcionará con el firmware de serie tendremos que instalar el firmware ER9X, que es el firmware potenciado de esta emisora muchos de vosotros ya lo tendréis instalado, porque es el mejor firmware que hay para esta emisora pero bueno, para los que no sepáis como se instala ni nada, os voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo unos pequeños tutoriales para que podáis instalarlo sin ningún tipo de problema y haciéndolo todo correctamente hay que tener en cuenta que para cambiar el firmware de la emisora tenemos que instalar un programador como este para poder conectar la emisora a través del puerto USB a nuestro ordenador, para poder cargarle el firmware nuevo se puede hacer de otros métodos con otro tipo de programador, soldando unos cables a la placa de la emisora pero bueno, yo he querido ir a lo fácil, comprando esta placa de programación que simplemente la compras en una web que os dejaré también en la descripción la instalas dentro de la emisora sacas el conector USB por la parte de la batería la conectas al ordenador y le cargas el nuevo firmware tan fácil como eso os voy a dejar en la descripción la web donde podéis comprar este programador y ahí nos vienen todos los tutoriales para poder instalarlo y cargarle el firmware R9X que necesitaremos para controlar estos minidrones para que funcione el módulo en esa web viene todo muy detallado y yo básicamente fui a instalar el programador y en 5 minutos tendré el firmware instalado no voy a hacer el tutorial porque bueno abrir la emisora y todo el rollo haríamos un vídeo aquí muy largo y estando las instrucciones perfectamente detalladas en la web del vendedor de este módulo pues bueno, ahí está todo explicado correctamente en texto que siempre se entiende mejor una vez tengamos ya el firmware R9X instalado en la emisora tendremos que irnos al menú para configurar el módulo que hemos comprado para los microdrones nos iremos a radio setup nos iremos a controls y aquí en controles tendremos que activar el enable PPM SIM tendría que estar activado como podéis ver y en el orden de canales tendremos que seleccionar AETR que es la frecuencia del orden de canales que funciona el módulo y aquí abajo ya pondríamos modo 2 Routro de elevator y aileron y ya nos funcionaría el módulo y ya podremos apagar la emisora y tendremos que hacer una secuencia en los sticks para poder enlazarnos con nuestro mini drone la secuencia que hay que hacer para el Aething E010 es la siguiente pondremos los sticks hacia abajo a la derecha y encenderemos la emisora se encenderá aquí saltaremos los menús y ya la tendremos enlazada a nuestro mini drone tengo que decir que por ejemplo para SIMA es otra secuencia de sticks a la hora de encender la emisora aquí abajo en la descripción del vídeo también os voy a dejar el manual del módulo que nos viene en PDF que nos indica que secuencia tenemos que realizar en cada drone para poder enlazar la emisora con el mini drone es simplemente sencillo tenemos que hacer la secuencia por ejemplo para SIMA creo que es con el stick derecho hacia arriba y encendiendo la emisora al mismo tiempo y ahí está todo explicado y nada esto es básicamente el proceso para poder enlazar nuestra emisora con nuestros mini drones en la descripción del vídeo como os digo os voy a dejar toda la información para que sepáis como instalar el firmware para los que no lo tengáis muchos de vosotros ya lo tendréis pero bueno esto es básicamente como utilizo yo mi emisora con los mini drones puedo volar tanto SIMA JJRC los HN010 el Furiby el JJRC H36 y casi cualquier drone recreativo hay algunos que no funcionan pero la lista compatible con el módulo es bien larga seguro que muchos de vosotros tenéis drones compatibles con el módulo así que nada espero que os haya gustado este vídeo os dejo la información abajo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!